En este video vamos a ver cómo decorar las peanas de tus miniaturas rápido y fácil usando texturas Citadel. Si ya te estás tomando el tiempo para pintar tus miniaturas y que queden con más o menos un buen detalle, una calidad aceptable, es también una parte muy importante que decores la peana o la base. Hay distintas maneras de abordar esto. Puedes conseguir materiales para modelismo estático, por ejemplo, y hay pasto, piedras, texturas de distintos materiales. Hay arbustos, hay quienes hacen agua, la decoran con piezas de otras miniaturas, en fin. Pero hay formas más fáciles de llegar a un buen resultado sin que implique que tengas que hacer un diorama en cada uno de tus modelos. Uno de esos ejemplos son las texturas embotelladas de Citadel. Hay de otras marcas, pero en este caso son las que yo he utilizado y me gustan mucho los resultados. Van a ver en los dos ejemplos que les voy a mostrar cómo pueden quedar unos acabados bastante aceptables que no rompan con el encanto que tiene tu miniatura que ya pintaste con tanto esmero, y así entonces en la mesa se va a complementar muy bien el trabajo que realices. Primero voy a decorar la peana de la miniatura que armé en tutoriales previos, que es el Aspiding Sorcerer de Thousand Sons. Aquí tengo ya la peana primeada y voy a ponerle primero una base de color rojo Caotic Red de Army Painter. Esto es porque si en algún momento la textura se abre o queda algún hueco que no me dé cuenta yo, pues va a tener una base oscura que combine con la textura y entonces no se verá así la mancha del primer o la base en negro. Después voy a aplicar la textura de Citadel que se llama Martian Iron Earth, que esta tiene una textura así más o menos aguada, entonces con un pincel viejo que no nos preocupe mucho maltratar, hay que aplicarla en grumos que quede así densa la aplicación, porque esto cuando seque va a adquirir un efecto interesante, entonces hay que aplicar generosamente y después dejarla que seque un rato. Mientras la base seca voy a hacer un par de perforaciones en los pies de la miniatura para insertarle unos trozos de clip de manera que tengan un poco más de sujeción sobre la peana, considerando sobre todo que voy a pegarla directo sobre la textura, pues sería muy fácil que se desprenda con todo y la textura y se caiga la miniatura. Entonces utilizando una broca de taladro de mano pequeña del calibre necesario para que un clip pueda entrar, hago un par de perforaciones no muy profundas, solo lo necesario para que pueda meter un fragmento de clip y una vez que están listos con mi cianoacrilato super fuerte, el Gorilla Glue, voy a tomar un pedazo de clip, lo corto con mis pinzas que uso para spruce, un poco de pegamento y lo dejo que fije dentro de la perforación que hice en los pies y lo voy a poner en los dos pues para que tenga muy buen agarre. La textura de la peana ya está seca, me gustó mucho el efecto, es muy interesante, es como piso cuarteado, así craquelado, tierra muy seca y el color rojo pues se ve padrísimo. Vamos a ponerle un poco más de decoración, voy a utilizar materiales naturales, en este caso piedras de, las compré en un vivero, son como piedras para pecera y estas otras que son como unas piedritas más finas que compré, son para maquetas, la compré en una papelería, me va a servir las dos para decorar. Entonces elijo una piedra, no voy a ponerle muchas, simplemente una que me guste como queda, la voy a fijar con mi otro cianoacrilato, el que es más aguado, porque lo voy a usar también para otra cosa. Entonces voy a dejar un poco en esta paleta para poder remojar ahí la piedra, la tomo con unas pinzas con mucho cuidado para no pegarme los dedos y la dejo que repose y mientras seca, con un palillo voy a aplicar unas cuantas gotas de cianoacrilato alrededor para darle un poco más de textura con las piedras finitas. Ya que están secas las piedras, voy a hacer las perforaciones ahora en la peana para que entren los fragmentos de clip que le pegué a los pies en la miniatura. Para guiarme voy a utilizar un plumón que tiene tinta base acrílica para que se conserve un poco fresca y me sirva de referencia para marcar dónde deben ir las perforaciones en la peana. No es muy visible aquí, pero marqué los dos puntos donde veo que necesito hacer las perforaciones. Ahora sí perforar hasta que atraviese toda la peana para que pueda entrar el clip que le puse en los pies a la miniatura. Una vez que tengo listas las dos perforaciones, voy a terminar de decorar las piedras que pegué. No las voy a dejar en el color natural porque es muy disparejo y sobre todo el color blanco amarillento de las piedras finitas no me gusta. Entonces lo voy a pintar todo de negro de forma que parezca un tipo de piedra como onyx o algo por el estilo. Así que aplico la pintura con mucho cuidado para no ensuciar de más la textura que ya apliqué y pintamos las piedras pequeñas y la piedra grande. Aquí podemos ver que tuve un pequeño accidente feliz. Algo de pintura que me quedó fuera de las piedras que manchó la textura. Pero bueno, son oportunidades para probar otras cosas. Una vez seca la pintura voy a hacer un poco de pincel seco con un color Ulstuan Grey para darle un poco de luz a las piedras que ya están aplicadas. Entonces con muy poca pintura, muy suavemente, voy a cepillarla con el pincel para esta técnica, pero pintado con pincel seco. Y una vez terminado, solamente son unas cuantas pasadas, voy a decorar el resto de la peana, lo que queda a los lados alrededor. En este caso hice la prueba con un azul metálico y al final no me gustó el resultado, ya en contraste con la textura, por lo que al final me decidí a repintarlo con un tono de Mephiston Red de Citadel y el contorno de la peana me gustó mucho más. Así pues, una vez seca la pintura voy a proceder a pegar la miniatura insertando los clips que le puse en los dos orificios que ya hice en la peana y con algo de cianoacrilato para que fije perfectamente. Y ahora únicamente como último detalle, para cubrir el pequeño accidente feliz que tuve, voy a usar un Tuft de Army Painter, que son unos pequeños arbustitos de pasto más o menos. Este es un tono seco, así que creo que combinará bien con el resto de la textura. Tomo una de las medianas, traen ya un adhesivo incluido y con eso la peana ya está lista. Voy a hacer otro ejemplo con otra de las texturas de la línea de Citadel, en este caso será Agrayan Badland y vamos a aplicarla sobre esta miniatura que es un Crude. Como en el ejemplo anterior, primero voy a poner una base oscura, en el caso de que la textura se abra o no cubra parejo, pues tengo una parte de la pintura que le va a dar un poco de contraste. La textura de esta, la consistencia más bien, es bastante distinta a la otra, esta es muy pastosa. Entonces lo mismo, hay que aplicar generosamente unos grumos que sean espesos. No va a quedar así, obviamente, al secar va a tener otra consistencia, pero sí hay que aplicarle capas generosas para que tenga el efecto. Si lo aplicas muy finita, pues no se va a notar. Hay que tener mucho cuidado, ya en este caso como ya estaba la miniatura fija en la peana, hay que tener cuidado de no ensuciar la miniatura con la textura, a menos de que sea parte del efecto que le quieras dar, como si fuera lodo en algunos casos, etc. Seguimos aplicando generosamente la textura, y una vez cubierta toda la peana, hay que dejarla secar, limpiar el excedente del contorno de la peana y listo. Enjuagar bien el pincel con agua. Una vez seca, esta adquirió la textura así como de tierra seca, precisamente, a tierra árida. Y ahora lo que voy a hacer es, para darle un poco más de profundidad, es un poco de shade, agraxer shade, que es un tono café oscuro, para darle un mayor contraste y profundidad a la textura de la peana. Ahora, aplico el shade generosamente igual, y dejamos que seque. Una vez que ya está listo, ahora voy a aplicar un poco de un tono claro, este es arena iraquí, de modo el color de Vallejo, y con la técnica de pincel seco, igual muy poca pintura que quede en el pincel, hay que limpiarlo bien en un trapo, suavemente, para darle luz a la textura de la peana. Para complementar, darle un poco más de luces solo en algunas partes, voy a utilizar el tono de carne élfica, de Game Color, igual de Vallejo, con muy poquita pintura, suavemente, solo en algunos puntos, para darle un mayor realce a la textura de la peana. Ahora, como en el caso anterior, voy a agregar algunas cuantas rocas para darle más, este, un atractivo visual a la peana. En este caso, ya como son solamente esas tres piedras, lo voy a aplicar directamente con el Gorilla Glue, que es más fácil de manejar. Voy a poner las tres piedras, no hay que buscar una colocación en especial, simplemente que te resulte agradable a la vista. Yo no recomiendo, por ejemplo, que sea simétrico, porque eso puede verse extraño, ¿no? Pero bien, dejamos que fijen las piedras. Y ya que estén secas, y bien queden firmes sobre la peana, voy a pintarlas de un tono de gris oscuro, porque quiero que queden parejas. O sea, digo, aunque es el color natural de la piedra, siento que contrasta demasiado con el resto del material, así que mejor vamos a hacer una aproximación. Entonces, aplicando el tono de gris oscuro, para que todas se vean parejas, pinto las tres rocas que agregué. Y después, para darles algo de profundidad, voy a utilizar un wash de la línea de Vallejo. Este es muy oscuro y se seca muy rápido, entonces yo no lo uso en las miniaturas, pero para esto de las piedras, pues me funciona bastante bien. Y hace buen contraste con el gris que ya apliqué. Y una vez que esté seco, vamos a darle luces, utilizando el tono de Eshing Grey, que es un gris oscuro, aplicándolo bien en todas las piedras. Y después, con otro tono de gris, que es el Administratum Grey, que es más claro, para darle luz. Este ya es menos pintura, simplemente para resaltar los bordes, los contornos. Ahora, para complementar la decoración, igual que en el ejemplo anterior, voy a utilizar unos matorrales, unos arbustitos de Army Painter. Este es un tono más verde, un poco más vivo que los que utilicé en la miniatura previa. Le voy a agregar un poco de pegamento, para que fije bien. Entonces, con cuidado, remojo el arbusto en el cianoacrilato, y lo fijo sobre la peana. Y para concluir, voy a pintar el contorno de la peana con rojo metálico, que es el que utilizo con el resto de mi ejército Tau, para que la peana ya quede completa y luzca perfecta para jugar. Y como pudieron ver en ambos ejemplos, con solo aplicar la textura sobre la peana y pintar el contorno, tenemos un resultado ya bastante aceptable. Si te quieres ir con un poquito más de detalle, sin complicarlo demasiado, pues las piedras, los arbustos, son un buen complemento. En cuanto a las piedras y la grava, por ejemplo, es muy fácil de conseguir, y es muy barata. Yo compré como 20 pesos, 30 pesos, un costal de piedras que voy a tener para el resto de mi carrera de modelista, yo creo. Y bueno, los arbustos que ya son más especializados, los consigues en las tiendas de miniaturas y de modelismo, pero le dan un buen toque, un resalte agradable a la miniatura, para que ya en su conjunto en la mesa, pues luzca bastante bien, y tu trabajo, pues te dé gusto como quede terminado. Y bien, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Como siempre, si tienes alguna duda en la que yo pueda ayudarte o alguna aportación que quieras hacer, los comentarios son muy bien recibidos. Si quieres enterarte tan pronto salgan mis próximos videos, suscríbete y activa la campanita para que recibas la notificación en cuanto estén publicados. Sígueme en redes, enfermo por los juegos, en Facebook y en Instagram, y nos vemos la próxima.